Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a comunicar nuestra Raspberry Pi con un equipo KRC 5 Micro, este equipo se utiliza para controlar robots de la marca KUKA, vamos a utilizar la Raspberry como si fuera un PLC, ya saben programándola con el software de Codesys 3.5.16 y la comunicación con el equipo KRC 5 se establecerá a través del protocolo de comunicación PROFINET, este controlador a su vez tiene conectado un robot KR10-R1100-2, este equipo también lo podemos configurar con el software de WorldVisual 6.0, lo vamos a hacer para hacer el enlace entre las variables de la Raspberry y las entradas y salidas de nuestro controlador KUKA, ok, pues los invito a ver el siguiente video, activar la campanita y si no están suscritos también suscríbanse, si este video les es de ayuda, si este video les gusta, un me gusta siempre es bienvenido como apoyo en el canal, muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es en WordVisual, mencionar que la versión que estamos utilizando es 6.0, vamos a ir aquí a File y vamos a Browse for Project, yo ya estoy en línea con este, con el robot, con el controlador, vean aquí la IPS 192.168.150, le damos doble clic aquí, aquí aparece, vean, y el proyecto que está corriendo es este, le voy a dar doble clic para poderlo extraer. Una vez que tenemos el proyecto, aquí le ponemos clic derecho, Set as Active Controller, lo seleccionamos y como aquí vean no tenemos en Boost, no tenemos Profinet ni aquí en Opciones, si ustedes, este, tienen que agregarlo, aquí clic derecho, agregar y tendríamos que agregar Profinet, para esto debemos de tener aquí en Extras, Option Package Management, debemos de tener el paquete de Cuca.Profinet, si no lo tienen, los invito a ver el video en el que instalamos este, este paquetería y también la de Ethernet IP, ahora aquí le damos clic derecho en agregar, nos dirigimos a Profinet y después aquí en Opciones le ponemos agregar y seleccionamos el paquete de Profinet, ok, aquí le damos en OK, le damos doble clic aquí en Profinet y en esta parte nosotros debemos de colocar un nombre a nuestro dispositivo, yo lo voy a dejar aquí con Cuca, así se va a llamar nuestro dispositivo, vamos a poner aquí Activate Profinet Divide Stack y vamos a dejar 256 en número de entradas y salidas, aquí también vamos a quitar esto, no ProfiSafe, lo vamos a eliminar, no lo vamos a utilizar en este momento, 256, ¿por qué 256? porque nosotros vamos a obtener este GSDML que se encuentra en el archivo de instalación de WordVisual y en ese ya viene por default la cantidad de 256, ahorita lo vamos a ver, aquí nada más le damos en Aplicar, en OK, después vamos al IO Mapping, si no van aquí a IO Mapping, seleccionamos aquí KRC, IOS, seleccionamos primero las entradas y después en Field Buses, Profinet, vamos a filtrar, recuerden que este nos sirve para mostrar todas las entradas o mostrar solo las salidas, vamos a mostrar las entradas, vean estos ya están ocupados, nos vamos a dirigir a partir de la 101, aquí está a partir de la 101 y pues lo que tenemos que hacer es arrastrar, ok, pero para hacerlo un poco más rápido, ustedes pueden seleccionar después con la tecla Shift y hacia abajo o Shift y Average Page, ustedes pueden seleccionar todas las entradas, vamos a hacer la primera y arrastramos a partir de la 101 y vean como ya se hizo el enlace, muy bien, repetimos el procedimiento pero ahora con las salidas, seleccionamos acá salidas, nos vamos igual hasta la 101, aquí y de igual manera, tecla Shift y tecla hacia abajo o tecla Average Page, así es más rápido, regresamos hasta el inicio y arrastramos las variables, de esta manera nosotros ya hicimos el enlace de 250 variables, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en Deploy, pero antes recordar que debemos de estar en modo experto, aquí vamos a ponerle Cuca, en minúscula, le damos OK, y aquí si le damos Deploy, Finalizar, más adelante nos va a pedir un mensaje, decía permitir la activación, le vamos a poner que si queremos permitirla, y aquí debido al cambio nos pide efectuar un reboot, vamos a ponerle que si, continuar, entonces con esto el equipo va a reiniciar y pues vamos a esperar a que reinicie, también mencionar que aquí nos aparece esta leyenda, debido a las modificaciones de las paqueterías durante la activación del proyecto, el proyecto puede diferir este del actual que tenemos del que va a tener ahora el sistema, por lo tanto nos pide recargar el proyecto del controlador otra vez, vamos a poner aquí en Finalizar, y vamos a Cerrar, ahora el siguiente paso es ir a Codesys, vamos a crear un nuevo proyecto, proyecto estándar, vamos a llamarle aquí, Cuca, guión bajo, Raspi, ustedes lo guardan donde ustedes deseen, vamos a elegir el controlador Codesys Control for Raspberry PSL, le damos aquí en Aceptar, y ahora aquí lo primero que vamos a hacer es conectarnos con nuestra Raspberry, aquí yo ya estoy en línea con ella, yo ya tengo la IP 192.168.1.198, y la Raspberry tiene la 1.200, aquí estamos, ahora el siguiente paso es darle clic derecho aquí, agregar el dispositivo, buses de campo, adaptador de Ethernet, es importante seleccionar esta casilla, recuerden que estamos usando la versión 3.5.16 de Codesys, yo les recomiendo usar la misma versión de sus dispositivos, aquí le damos clic, Profit Net Entrada y Salida, la Raspberry va a ser el maestro, aquí le damos doble clic, y el siguiente paso, se me pasó comentarlo, tenemos que instalar el GSDML, como habíamos dicho anteriormente, vamos a Repositorio de Dispositivos, le damos aquí en Instalar, y pues tienen que ir a Equipo, Disco Local C, Archivos de Programa, Cuca, Word Visual, Device Description y GSDML, el que nosotros tenemos es el Cuca KRC5, lo seleccionamos, le ponemos en Abrir, y aquí ya se instaló, vean como aparece aquí, Cuca Profit Net 6.0, le ponemos en Cerrar, ahora aquí le volvemos a dar, agregar el dispositivo, y aquí ya nos aparece el dispositivo, Cuca Profit Net, le damos doble clic, y cerramos, si recuerdan, si recuerdan, aquí en Profit Net, deshabilitamos el Profit Safe, entonces, aquí nosotros lo vamos a poner en Borrar, y también le vamos a poner en Desactivar el dispositivo, ok, lo demás lo vamos a dejar como está, vamos aquí, doble clic en Ethernet, vamos a seleccionar la IP de nuestra Raspberry, para esto, anteriormente ya debimos de haber hecho este enlace, ok, bueno, ahora nos vamos aquí a PN Controller, debemos de colocar el rango de IPs, en el que se encuentra nuestro robot, en este caso, desde el 1.2 hasta el 1.254, ahora le damos doble clic aquí, recuerden aquí el nombre que le dimos al dispositivo, le dimos el nombre de Cuca, vamos a copiarlo, y vamos a pegarlo aquí, muy bien, la dirección IP, ¿cuál es la dirección IP? bueno, aquí vamos a conectarnos remotamente, de hecho es esta, 192, 168, 1.50, vamos a ver aquí nada más, tiene el robot, puesta en servicio, configuración de red, y aquí aparecerá la IP, 192, 168, 1.50, la submáscara, 255, 255, 255, y el gateway todo en cero, así está, entonces aquí le ponemos, 1.50, y aquí vamos a seleccionar el 64, en teoría, hasta aquí ya estaría la comunicación, vamos a descargar este proyecto, en nuestra Raspberry, y le vamos a dar en Run, aquí está en verde, 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 y verde, por lo tanto, en teoría ya está la comunicación, podríamos decir que ya, se están comunicando, vamos aquí, asignación de entradas y salidas, bueno aquí, este valor actual, tenemos que ir fuera de línea, seleccionamos aquí, activado, para que siempre, se estén actualizando las variables, volvemos a ir en línea, aceptamos el cambio en línea, y ahora sí, vean por ejemplo, en las entradas, ya estamos recibiendo, unas entradas, aquí tenemos estas entradas, ahora también nosotros tenemos, pues las salidas, vamos a trabajar primero, con las salidas de la Raspberry, que vienen siendo las entradas, de nuestro robot, vamos a poner esto a la derecha, y vamos a poner esto, a la izquierda, nos vamos aquí, en esta parte, vamos a visualización, entradas y salidas, entradas digitales, si recuerdan, nosotros comenzamos, a partir de la entrada 100, recuerden que aquí, en Neo Mapping, cuando hablamos de las entradas, empezamos en la entrada 101, ok, fue la primera entrada, entonces, vamos a poner este aquí abajo, 101, pero dice que es una entrada, de sistema, cuando dice sistema, quiere decir que ya está, asignada a algún parámetro, ahorita les voy a mostrar, cómo podemos observar, eso de los parámetros, vamos a irnos con la primera, vamos a poner aquí, valor actual, el nuevo va a ser verdadero, y podemos poner, control F7, que viene siendo lo mismo, que hacer escribir valores, control F7, y vean como ya recibimos, un 1, ahora vamos a seleccionar otro, vean como ya recibimos, un 1, si nos vamos con la 4, viene siendo esta, control F7, vean como también, estamos recibiendo un 1, ok, entonces, de esta manera, como pueden ver, pues, ya tenemos la comunicación, ya podemos, activar algunas, salidas, de aquí, y son unas entradas, de nuestro robot, ok, muy bien, ahora vamos a ir con las salidas, vamos aquí a seleccionar salidas, y salidas de aquí, vendrían siendo entradas de aquí, aquí nada más mencionar, que igual nos vamos a ir aquí a las 100, 100, 101, 102, etcétera, por ejemplo, si yo quiero activar esta, simplemente le ponemos aquí en valor, pero nos dice que está protegida, contra la escritura, porque ya está siendo utilizada, aquí aparece el sistema, quiere decir que ese, para esa, esa salida ya está asignada a algún parámetro, vamos a seleccionar esta, y vamos a presionar el Deadman, aquí ya lo tenemos presionado, vean como ya nos habilita, nosotros el robot, para poderlo mover, vamos a ponerle aquí en valor, y vean como aquí ya recibimos el valor, lo cambiamos, 1, 0, y ahí ya lo estamos recibiendo, podemos hacer lo mismo con la siguiente salida, y lo mismo con la salida 180, ok, de esta manera, como pueden ver, pues ya tenemos la comunicación, entre nuestro robot, y la Raspberry, o también Codesys, en caso de que ustedes tengan, otro controlador, también les puede servir, esta información, ahora, estas de sistema, a qué corresponden, bueno, si nosotros nos vamos aquí, al robot, en configuración, tenemos entradas y salidas, de automático externo, vean como aquí, aparecen las entradas por default, estas entradas, pues nosotros las podemos utilizar, para poder controlar nuestro robot, desde nuestra Raspberry, por ejemplo, este, en caso de que nosotros, necesitemos, asignarle un programa, y que nosotros elegir, el programa que queremos correr, pues nosotros debemos, de indicar aquí, la longitud, del número del programa, en bits, que pueden ser, 1 bit, 2 bit, 3 bit, 8 bits, 8 bits, correspondería a 1 byte, entonces tendríamos, hasta 256, 256 programas, después tenemos, donde queremos iniciar, el primer bit, del programa, aquí por ejemplo, está, entrada 108, a partir de la 108, serían 8 bits, sería 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, y 15, hasta la 115, sería para nosotros, colocar, el número del programa, después tenemos, estos bits de paridad, y el programa válido, en caso de que, queramos asegurar, que llega la información correcta, iniciar el programa, aquí está, external start, habilitar el movimiento, este es la 104, por ejemplo, si nosotros aquí, apagamos esta señal, vean como nos dice aquí, liberación del movimiento general, debemos de ponerla en 1, para que, podamos realizar el movimiento, ok, y aquí podemos, encender, y apagar los drives, etcétera, también tenemos lo mismo, para las salidas, aquí tenemos, cuando él nos indica, cuando el control, está preparado, cuando no existe, alguna emergencia, este, también tenemos, el estado del programa, si está activo, si está en run, si está en movimiento, el programa activo, si está en home, aquí lo podemos ver, si está en algún, en una trayectoria, etcétera, en modos, podemos ver, si está en T1, en T2, en auxiliar, por ejemplo, ahorita, el equipo está en T1, si nos vamos hasta arriba, aquí nos indica, que está en T1, si yo lo cambio, lo voy a cambiar, a T2, vean, como aquí se habilitó, T2, y ahora lo voy a cambiar, voy a poner en automático, aquí se puso en automático, y si lo cambio, a external, aquí está external, vean como se encendió esta, entonces, la comunicación, ya está, nosotros, tenemos acceso, a estas variables, que podemos modificar, desde aquí, simplemente, es dándole aquí, bueno, aquí ya se acabó el tiempo, vamos a ponerle KUKA, de nuevo, seleccionando, editar, y ustedes pueden poner, la entrada, que ustedes deseen, también mencionar, que desde Word Visual, podemos hacer eso también, Programming and Diagnostic, podemos ir aquí, y después, desde aquí, vean, aquí en Machine Data, aquí está, en KRC, Steel, Mada, Machine Data, también tenemos, esa configuración, vean, recuerden, aquí está, T1, 101, T2, 102, automático, 103, también aquí está, Move Enable, pero esta es, entrada, que es la 100, el external start, aquí tenemos, acceso a más parámetros, en caso de que lo necesitemos, ya será cuestión, de el proceso, de decidir, si lo ocupamos, o no lo ocupamos, ok, pues esto sería todo, de parte de este video, en caso de alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, y pues espero que, pues este video, les haya sido de ayuda, muy bien, pues muchas gracias, y espero que estén, muy bien. Gracias. Gracias.